Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Venimos a la feria Mamá, mamá Mamá, mamá Venimos a la feria A un festival de cositas que venden para niños Y pues aquí entramos por dentro de la feria porque Vamos a recoger lo que compramos Aquí están los craneros donde estaban los animales Las vacas Oh, so empty now Ay Bam, bam Bam, bam Bam, bam Ya casi llegamos Oh, ya Es aquí mero Ah, ah, ah Uh oh I'm sorry Y así comenzamos por aquí Wow, todo eso ya compraron Ah, ah Un pic de pocitas on my head So people, undocumented have to eat And if people like one and then come back And then go easy Okay, you wanna go So much vor Y Hum מ� I not know what her style is ¿Qué, Sofie? ¿Qué quieres? Vamos a mirar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!